Saludos y bienvenida, que bueno vernos de nuevo desde la virtualidad, desde una nueva forma de aprender, desde una nueva forma de enseñar. Hola que tal jóvenes, muy buen día, nos encontramos de nuevo, era hora de iniciar nuevamente las labores académicas, de reencontrarnos en un espacio virtual, en un espacio de aprendizaje diferente, dadas las contingencias en las que nos encontramos en este momento, esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien, vamos a dejar aquí unas pautas para que las estén mirando de cómo se realizará este proceso. Sean todos bienvenidos y esperamos poder seguir en contacto. Es así entonces que dentro de nuestras pautas de trabajo vemos que la característica principal del trabajo en línea es que el aprendizaje y las interacciones se dan en un espacio virtual a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestros espacios virtuales serán entonces la plataforma Master Dormir. En el panel de estudiantes encontrarán ustedes el botón de distribución del tiempo, ahí se estarán colocando las indicaciones generales a realizar, sin embargo la interacción propia de las clases va a realizarse en la plataforma del modo, allí se dará la instrucción, allí se pondrán las videoclases, los foros de trabajo participativo y es allí mismo donde se realizarán las entregas de las actividades propuestas. En el módulo de distribución de tiempo van a encontrar el código de la clase suministrada para cada grupo, es muy importante que cada uno de ustedes se matricule en el curso correspondiente. Vamos a ver ahorita unas características del trabajo virtual muy importantes en este momento. El elemento más importante que es poseer como estudiante de un modelo de educación a distancia en el entorno virtual de aprendizaje es la motivación, puesto que sin motivación no se llega a ningún lado ni se alcanzan los objetivos trazados. Es por esto que te invitamos a tener una motivación consciente y una motivación realmente enfocada a los objetivos de aprendizaje de los diversos cursos. Es por esto que como estudiantes deben ser conscientes de que son ustedes mismos quienes producen y gestionan su propio conocimiento, con las clases e instrucciones dadas que dejan los maestros en los espacios virtuales acordados, por lo que tienen que contar con un punto extra, o dos o tres, de autodisciplina, organización y autocontrol del tiempo. Ánimo, que esta aventura de aprendizaje apenas comience. Nos vemos en la plataforma de aprendizaje. Hasta pronto.